¡Suscríbete al canal! Tu momento es ahora, no pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia y manténla en memoria Tus sueños se podrán cumplir Tú escribes la historia de tu vida No olvides, tú marcas el camino Tú decides más Cada capítulo es un cuadro Tú eliges los colores, el lienzo y la forma de pintarlo Está en tu mano dibujarla Y ponerle los colores que te saquen la sonrisa en un marco Y yo tengo el alma dibujada Con el verde de la esperanza Tú eres el único dueño de tu pasión Tú decides con qué llenas tu corazón Tú tienes la llave En este valle de ti De quién entra, quién sale Si piensas que ayer tú vayas Más motivo para levantarse No hay que dejar de luchar Como dice el chota, la felicidad es la clave Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Que el momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Y tus sueños se podrán cumplir Te escucha Frank Siempre das bien más bien Y si hay algo mal ya estará bien Tú mantente mirada al frente Paso adelante que no te importe Lo que piensa la gente Y aprende a valorar lo importante Todo aquello que a ti te aporte Son pequeñas cosas que te dan motivo Cada día para levantarte Me uno a la gente que puede aportarme Me uno a esa gente que sabe conectarse Una mano al aire Todo el que esté presente y que entiende Que vienen cambios importantes Todo el mundo alerta Que lo bueno se acerca Y verás que esto se asienta Mantén tu mente abierta Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe No quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Y tus sueños se podrán cumplir Hoy te quiero contar Te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe No quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Y tus sueños se podrán cumplir 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 Gracias.